A ver, a ver, a ver, interrumpo porque este es el auto de Damián Batallini, está nuestra compañera Cecilia Franco, puede ser el pase en estas próximas horas. Ceci querida, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Y acá lo tenemos a Damián Batallini, no sé si tendrá un minuto para hablar con nosotros, vamos a esperar a que se vuelva. ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que horas emocionantes para vos, esperando a ver lo que pasa con Boca, ¿cómo te tomás esa posibilidad? No, la verdad que tranquilo, tratando de entrenar de la mejor manera, obviamente esas cosas se encarga el club y mi representante, trato de estar tranquilo, entrenar y después que pase lo que tenga que pasar. Hablaste con Riquelme, que te dijo él, obviamente son conocidos, se conocen del paso por argentino, es tu ídolo también, ¿qué pudiste hablar con él? No, no, no hablé con Román, no tuve conversación, lo que sé que hablaron entre los clubes y hasta ahí no más. Estoy tratando de entrenar, mañana tenemos un ambitoso con Boca también, así que... Dejalo un saludo mío, Ceci. ...y haciendo de la mejor manera, ¿no? Te seduce esa posibilidad igualmente de ir a Boca, ¿no? Estás buscando salir del club de argentinos ya desde la temporada pasada, dar un salto y el club Ceneice sería algo importante. Sí, sí, obviamente, cualquier jugador le encantaría jugar en un club grande, más siendo Boca también, así que si está esa posibilidad, obviamente estaría muy contento y si sigo en argentino también voy a estar feliz, ¿no? Diego Díaz, acá te mandan un saludo, no sé si lo querés escuchar, te paso para que puedas escucharlo, mientras te pregunto cómo estás y qué te pasó en el ojo. Tuve un golpe en el amistoso con Banfield, me dio un codazo un compañero, pero bueno, no pasa nada, son cosas del oficio. Ya te escucha, Diego, ahí también más. Decime la verdad, ¿y si te llama Román? Y si me llama, primero lo atiendo, después veo ahí, lo escucho, a ver qué dice. ¿Y estás ansioso o estás tranquilo que suene el teléfono? No, no, estoy tranquilo, estoy, como te digo, tratando de entrenar, de estar al margen de todo. Obviamente si está mi nombre ahí es porque vengo haciendo las cosas bien, entonces lo que tengo que hacer es entrenar y hacerlo de la mejor manera. Bata, ¿y sentís que tenés condiciones parecidas a la que muestran los extremos que usaba Miguel, en este caso Sebastián Villa? ¿Sentís como que podés hacer un trabajo parecido o vos tenés condiciones diferentes? Yo creo que somos jugadores distintos, pero bueno, nos caracterizamos porque hacemos la banda también los dos, yo me puedo adaptar a cualquiera de las dos bandas, entonces eso, trato de hacerlo siempre de la mejor manera. Obviamente la rapidez de Villa, creo que pocos jugadores la tienen acá en el fútbol argentino, pero bueno, cada uno tiene sus características, ¿no? Y hoy en el entrenamiento, ¿qué te dijeron? ¿Te vas traidor? ¿No vas a dejar? ¿Qué dijeron los compañeros? Nada, 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 se habla poco, se habla, tratan de no hablar mucho y entrenar, que es lo importante. El tema es para quién juega, mañana el amistoso, si juega un tiempo para cada uno, claro, mañana que haces, un tiempo para cada uno, claro. Y bueno, si hay que cambiar, se cambia, y si no, seguiremos buscando argentinos. Bata, ¿y qué tal es Malaspina? ¿Es accesible o muestra los dientes el presidente argentino? No, no, yo creo que es un presidente de muy buena gente, que la verdad que conmigo siempre se portó muy bien, que con él estoy muy agradecido, así que en ese sentido, muy buena persona. Bata, ¿soñaste alguna vez con jugar la Copa Libertadores y con la camiseta de Boca? Sí, sí, obviamente soñé con jugar la Libertadores, es algo máximo para nosotros, los argentinos, es algo muy lindo, y bueno, obviamente es un sueño que uno tiene desde chico, que estaría lindo cumplirlo. Ojalá que sea con la camiseta de argentino, con la camiseta de Boca, voy a estar feliz también. Damián, y llegado el momento, vas a, de alguna manera, a ver, decir presión, meter presión, decimos en este lado, como para que esto llegue a buen puerto, porque por ahora las negociaciones recién van empezando. No, no, obviamente eso se encarga mi representante, se encarga Cristian Malaspina, yo trato, como te digo, de estar al margen, de estar tranquilo, entrenar, mañana tenemos un amistoso con ellos, hacer lo que vengo haciendo y después, obviamente, que sea lo que Dios quiera, obviamente. Hablaste con Matías Caruso, ¿se te acercó para contarte acerca de lo que es el mundo Boca? Sí, 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 hablé con Mati, hablé con el tanque Silva también, me dieron referencias, cosas lindas del club, así que, nada, obviamente todo lo que sabemos, lo que es Boca, que es un club, uno de los clubes más grandes del mundo, entonces, es algo muy lindo también, ¿no? Bueno, ¿y qué dice la familia, Bata, querido? Y la familia es bostera, así que están esperando que se haga, pero bueno, como les digo, que estén tranquilos y, obviamente, que las cosas se van a dar a su tiempo y si me tengo que seguir quedando acá en Argentina, también voy a estar feliz y ellos también, ¿no? Bueno, menos más que no se hizo, lo dirá Turquía, ¿no? Y sí, por algo las cosas no pasan, Diego. Bueno, Bata, querido, te mando un beso grande y, nada, que sea lo mejor para vos y tus deseos. La mejor asistencia de su carrera, creo que ya la hiciste en la gancha de Boca, ¿no? Y sí, yo creo que fue la mejor y, bueno, gracias a Diego y ahí gracias a todos los muchachos, esperemos que sea lo que Dios quiera, como le digo, voy a estar feliz donde me toque. Bueno, abrazo grande. Abrazo grande, Damián, querido, gracias. Ceci, el testimonio del momento, enorme felicitación para vos. Muy bien, Cecilia, muy bien. Gracias.